hoy ¿A dónde? 110 ¿Ya? 110 180 110 ¿A dónde? 180 ¿A dónde? 180 y doles ¿A dónde? Le dije 110 ¿Ya? ¿Ya? ¿610? No, 110 ¡Ah, verdad! El tontito El tontísimo El tontísimo ¡Ey! 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 Ahora sólo usted y yo en la partida A mí Ésele, golpe el trato ¿Tú tienes que ver cómo se mete el salto? Si es para ir más rápido ¿A o no? ¿A ir más rápido? Para ir más rápido Por ejemplo, si alguien lo va adelantando así O saltarle ¿Cuál es el trato? ¡Láser, cáser! ¡Uh! Ahora sí, esto ¡Ganete la gana todas! ¿Qué hay que hacer aquí? Es equivalen ¡Láser! ¿What? Tiene que saltarle ¡Ah, perciere! ¡Uh! ¡Cáser! ¡Ganese acá, en el medio, en el medio, en el medio! ¡Ah, ya estoy calzando con esos cientos... Ahora salte acá ¡Rupe, rupe, rupe! ¡Tienes doble salto, tienes doble salto! ¡No, no, no! ¡Yo le pido un contado a doble salto! ¡Ale, doble salto aquí! ¡Oh! ¡Oh, no te vio! ¡Eh, por tu mastiro! ¡Ega, dale! ¡Ah, pero que chanta! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡¿Qué pasao? ¡Pico! ¿Tardo de su cámara, Mara? ¡Sí! ¡Sale, dale, gore! ¡Sí, de... ¡Sí, de... ¡Muy cálpe 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 de... ¿No quiero memorizar de caca? ¡Muy cálpe de... ¡Muy cálpe de... ¡Muy cálpe de... ¡Muy cálpe de... ¡Es que con la comida se puede... ¡Muy cálpe de... 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 No se anden pegando ¿Y ahora? ¿Somos los otros dos mamá? ¡Lago! ¡Gaysa! ¡Déjate! ¡Lago! ¡Déjate! ¡Lago! ¡Déjate! ¡No me lo que te! ¡Mamá! ¡Mamí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Miren la telepapu! ¡Sí! ¡Tengan ahora! ¿Qué que se la quise a vos? ¿Aquíbalo en el piche? ¡Aquíbalo, aquí verá! ¿Tú bueno? ¡Me pides! ¡Me pegaron! ¡Chulo! ¡Meguito! ¡No! ¡Mamá! ¡Viva, comenta! ¡Mamá! ¡No! ¡No hay morir! ¡Dale! Tenía un tiro malo, Chavito ¡Estoy siguiendo todo como con una mano! ¡No, Chavito! ¡Es puta imbuesa! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Has dejado que el cine? Ya ¡No hacen el rapido! ¿Qué onda? ¿Y cuánta personalización no? Mira, justo me dieron el de carrera Scarlett 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 Está listo El grupo unirse 170 1 por 5 ¿Me echas con la última? ¿Y cuál? ¿Por quién? Sinceramente yo creo que le dieron veneno Sinceramente No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 There's a gap break. No, no, no. ¡Gracias!